A ver, Papuchosima, muchas mis amigrijillos, como les he dicho en mi video anterior, no me he pasado para la cocina porque considero que no va a agarrar el internet ahí, me voy a sentir más tranquilo hasta que me lo revise el técnico, ¿no? asignado para mañana y a ver si me cambio de router o no sé qué coños va a hacer, pues no, si me voy a la cocina no va a agarrar el internet pienso yo, pero bueno, vamos a reaccionar el video de turbopuentes que ha subido, uy ya van dos horas, miren cuánto me demoro para subir estos dos videos, la verdad que estoy sufriendo Dallas y dedos rompen su relación en directo y yo entro en depresión, de hecho puse un comentario, ah, juro que no había visto esa parte del directo en la que Dallas dice eso de la amistad, aunque bueno, ya habían clips similares, de verdad, de verdad es que yo no había visto todos los clips, con razón que veo un comentario que me dejan en mi video y me dicen que como que los estafé porque no había puesto todos los clips y bueno, es que el video se estaba haciendo un tanto largo, ¿no? y pensaba que no había más, pero sí, sí ha habido algo bien, bien, bien llamativo y lo ponen ahí turbopuentes esa música oigan, en la cajita de comentarios póngame cómo se llama esa musiquita, sí que la otra vez quise encontrarla y pues no sé cómo se llama me pilláis aquí justo esperando la denuncia de Deluxe, ¿no? ya, bueno, han pasado como 17 años, sigo aquí esperando, perdón que me quito las gafas porque es que claro, si me pongo gafas luego veis de qué youtuber me estoy copiando y no queremos eso es que incluso turbopuentes hace mofa, hubo una polémica en la que él estuvo metido, a ver, para los nuevos si no saben, en una ocasión a turbopuentes, este lo pillaron usando las gafas, ¿no? usando las gafas haciendo un video del terraplanismo y se notaba en sus gafas el reflejo de un video que estaba viendo él y con eso se estaba guiando y pues estaba, como quien dice, inspirándose, vamos a ponerle, ¿sí? ¿cómo se llama este youtuber? que por cierto ha crecido mucho, creo que tiene 200 mil y pico suscriptores y le va bien, es mexicano, rockpapership, 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 él, sí y bueno, siempre se felicita, ¿no? se felicita el crecimiento, pero fue así, ¿eh? entonces lo estaban llamando por eso turboplagios, o sea, no nada más turbopueblos sino turboplagios, fue la muerte, en fin, vamos a veces se dice mucho eso de que hay una élite de streamers, ¿no? que son prácticamente masones, bueno, eso no lo dice mucha gente, eso solo lo dice el mister empírico este de la tierra si no se llega a escuchar muy bien, pues simplemente suele un poco el volumen, yo considero que sí lo van a poder escuchar, ¿se llega a escuchar? ¿verdad amigos? digan que sí pero sí que he escuchado mucha gente diciendo pues que la élite, que son los falsos, que solo colaboran entre sí por interés, pero que en realidad se odia el caso es que, claro, yo este tipo de cosas, pues me las tomaría en serio, si no fuera porque las personas que las dicen, pues al final son incluso más falsos que la élite y es que claro, tú no puedes coger y estar todo el día criticando a la élite, diciendo que son los falsos y que solo colaboran entre ellos por interés cuando tú al final no es que estés haciendo lo mismo, sino que estás haciendo algo mucho peor y es que entre... disculpen si es que le bajo el volumen un poquillo, ¿sí? pero yo creo que sí se va a llegar a escuchar ¿qué les iba a decir? ah, pues esto yo ya les he dicho, esto lo de estar de amiguitos, ayudarse, soportearse, mandándose info, contándose cosas por privado o como sea, como sea, que se den la mano, eso lo van a ver en todos ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos en un trabajo sobre todo, un trabajo en el colegio, en el barrio, siempre va a haber gente que va a tirar más para un lado por conveniencia, por amiguismos, etcétera, etcétera y si van a tener que, como quien dice, cancelar a alguien o dar preferencia a alguien, pues siempre van a tirar por sus amiguitos a ver, no digo todos, pero pues la gran mayoría de las personas se basan en esos valores, ¿no? ir siempre primero con los tuyos y luego con el resto, pues no estén haciendo bien o estén haciendo mal porque ustedes saben, hay mucha gente que defiende a los suyos, saben que están haciendo mal sin embargo los defienden, ¿los defienden por qué? porque bueno, ¿no? comparten cosas, sus experiencias, etcétera, etcétera así actúan muchos, afortunadamente también hay personas que pues este anteponen sus valores, su moral y proceden de otra forma, ¿no? en fin, vamos este tipo de personas, pues que precisamente son falsas e interesadas pero al final siempre acaba habiendo problemas, tarde o temprano así es chicos, yo siento daros la noticia, pero la amistad entre Dalas y Deluxe se ha roto y para él, su trabajo está poniendo todo, y él no es a medio de maría y va a criticar a quién le da falta cuando le da falta para mí, no y si el día de mañana un amigo mío come y hace la cagada del mundo yo no voy a estar aquí sacando un puto vídeo diciendo para bailar desde él yo de quien saco las putas mierdas desde la gente con la que ni bien ni mal, simplemente ni me llevo o no me llevo o me llevo mal pero con alguien que está, que ya está en su casa que hemos jugado, que hemos pasado noches jugando yo así es como veo las cosas y yo no puedo ser, yo no puedo dar un nivel de amistad con alguien que no se parte la cagada por mí, igual que yo me la pardo por acá y ya está, yo por ti haría, o sea, yo por ti haría cosas más grandes y de hecho ya me he peleado por ti con cosas que la gente les trajo es una joya, es una joya este audio y cómo se me ha pasado y pensaba que pues ya bueno si me perdió una que otra intervención de Dalas pues habrá dicho más de lo mismo pero esta es una joya manos de verdad, de verdad, de verdad digo dijo eso, es que ahora está siendo como quien dice más específico si bien es cierto, tenemos los clics pasados, ¿no? de Dalas diciendo que él no criticaría a un amigo porque para él la lealtad es lo primero, etcétera, etcétera así hiciera las cosas más horribles del mundo dicho por él, no textual, ¿no? pero más o menos, más o menos así no cambia el significado de lo que estoy diciendo ahora pues se lo está dirigiendo a Delos no que no eran amigos o no que pues simplemente, ¿qué era? no sé, un conocido, algo por el estilo y aquí ha sacado a colación un tema también importante que ha sido cuando Dalas contestó ¿se acuerdan de ese video que hemos sacado de los tweets de Dalas, no? que la gente lo estaba atacando porque estaba siendo suave con Nimu que la perdonó que también porque no expone a Delos y él diciendo que no sabe nada que cualquier cosa pregúntenle a Delos que no es ni su amigo, etcétera, etcétera y aquí, ¿qué pasó? ¿se dejó llevar nuevamente por la ira? por eso yo les he dicho para mí Dalas es una persona inteligente pero solamente cuando le conviene cuando no se deja llevar por su ira, por su frustración el tema está que también pues conocemos muchos lo que es la inteligencia emocional y de hoyo que no la tiene muy bien dominadito, ¿no? se exalta mucho es como que lo siente así, tipo de traición y yo pienso que esto es por tema psicológico del momento en el que Miare y las suyas pues le cagaron la vida, pues le cagaron la vida y le hicieron lucire un tanto desconfiado bueno, un tanto, bastante de verdad, de verdad este clip es una joya y creo que el extracto es más grande creo que luego ya lo pone sí, porque es que, a ver mira, se estaba subiendo el video que ahora está que se demora más por el internet me puse a ver el video de Turbo Puentes y pues sí, ya, vamos a seguir viendo no está largo 27 minutos es que aquí está, aquí está estoy muy harto de que haya tantos tontos diciéndome payasadas de Delos intentando relacionarme con supuestas estafas que él ha hecho me ha dicho mil veces que si quiere alguien se va a ir a debatir con él a echarle en cara con las estafas que ha hecho yo no sé qué es lo que supuestamente hizo qué raro, ¿no? qué raro que Dallas que es un gran investigador que es una persona que te expone y está acostumbrada a exponer esos temas de estafas con Delos no haya averiguado nada, ¿no? ni siquiera, ni siquiera para decir yo, ni siquiera para decir no lo ha hecho él no está metido en estafas él dice yo no sé qué hizo o sea, es como que no se ha informado porque no ha querido informarse supuestamente, ¿no? porque eso yo pues este no, no, no me ha entrado a la cabeza no me ha colado eso pero bueno ahora con lo que escuchamos aquí pues es como que sí tenía sí tenía cierta noción pues, ¿no? a ver nadie lo explica de forma coherente han hasta falsificado tweets míos o sea, aquí este es un off esto ya es otra cosa que yo promocioné en estafas y encima los payas se lo hablaban en fin, vamos por Twitter ah, yo no, yo no conozco pero, pero, pero yo no conozco a Delos casi ni ese amigo mío colaboramos dos veces y ni siquiera pero entonces ¿cómo es, cómo es, cómo es eso? ¿es amigo o no es amigo? o en ese entonces que puso este tweet no lo consideraba como tal y luego sí no sé pero entonces como que no cuadra mucho el discurso de Dalas con el audio aquí estaba aquí estaba puta madre cuando te interesa no eres amigo suyo no, es que no es mi amigo pero luego después cuando Delos hace algo que te molesta le dices oh, es que pensé que eramos amigos como me has podido traicionar de esta manera ¿y qué ha hecho Delos? a Dalas os preguntaréis ¿para qué ocurra esto? ¿cuál te va? bueno, porque a mí Delos no es que sea el youtuber que mejor me caiga la verdad de hecho me parece un mentiroso compulsivo o sea, se dedica a promocionar estafas de criptomonedas ¿no? yo le hice un vídeo y le sigue le sigue turbopuete no se baja no se baja el caballito pero entonces le ha llegado o no le ha llegado la demanda demanda, eh no denuncia porque no nos ha detallado más al respecto no nos ha actualizado de ello Delos tampoco el tío dijo que me iba a denunciar hace más de dos meses dijo que a mí ya me había llegado la denuncia al día de hoy sigo esperándola y me moriré esperando esa denuncia yo lo sé el tío es un mentiroso lo mires por donde lo mires y lo único que está haciendo o será que tiene que ir él a recogerla y ya ya está puesta no sé la verdad cómo se manejan con esta vaina es ir detrás de Dalas no comerle un poquito lo que es el huevo izquierdo para que él pues no diga absolutamente nada de sus estafas se calle la boca y es más encima le defienda así que nada antes de empezar con todo este lío tengo que pedirte que si no estás uy, verdad que esta fue la introducción no más es totalmente gratis y me apoyas a crear más y mejores vídeos bueno, antes de empezar a comentar todo el tema oye, ese sonidito de la moneda yo le ponía antes a mis vídeos turbopuentes no te habrás fijado en uno de mis vídeos no seas estúpido no seas ridículo Alancito por un por una monedilla vamos vamos a hablar de una cosita que me habéis mandado y es que el otro día subimos un vídeo donde hablábamos de la pelea que tuvo Dalas con Yerimua donde Yerimua le hizo una respuesta apoteósica si YouTube fuera una batalla de gallos yo claramente creo que lo ganó Yerimua sin ningún derecho a réplica para recordaros un poco cómo empezó todo esto resulta que Yerimua estaba haciendo un directo y de repente Dalas entró ahí a burlarse de ella cuando Yerimua estaba en su directo simplemente comentando una situación que es que había fans suyos que hacían montajes con inteligencia artificial de ella ya sabéis y Dalas entró a su directo a burlarse de ella o sea encima de que la gente hace esos montajes contigo que ya es asqueroso ya les di mi opinión no sé en cuantos videos el último que les he subido Dalas duramente criticado si le he cambiado el título duramente criticado por defender un delito entre paréntesis porque a ver según lo que he leído vendría a ser delito pero ya así 100% con menores pero con mayores pues está un poco complicado y como no y como no hay una estipulación con el uso de las IAS puede que haya vacíos legales cráteres argumentales en la legalidad no estoy muy seguro pero yo creo que al pasar del tiempo eso lo van a tener mejor establecido ¿no? por la jurisprudencia van a haber más casos pero bueno no sé no sé pero de que es algo cuestionable por supuesto que sí ya ¿quieres defender a Dalas por el tema legal de que no es delito? pues ya pero por el tema moral si a Dalas le sienta normal que hagan fotos con él pues este en pelotas pues no tiene por qué gustarle a todo el mundo ¿no? en fin va a entrar Dalas a burlarse de ella por eso ¿no? y ha cogido y en un vídeo nuevo que ha subido atacando a Yerimua ha justificado esto como en plan como que si no fuera nada grave ¿no? en plan si me hicieran a mí esto bueno la verdad es que lo vería como un halago o sea hay que ser de verdad y por supuesto que tienes derecho a que no te guste y no quieras que muestren tu cuerpo sin ropa más aún si tú nunca lo has mostrado a mí personalmente no me importa absolutamente nada que hagan este tipo de cosas es que nosotros bueno yo no había visto esta partecilla porque saben pues que yo no llegué a reaccionar al vídeo de Dalas a Yerimua o sea al directo unos extractos ahora el vídeo que Dalas le ha sacado al Shokas tampoco pides lo de las comidas o sea cosas interesantes se pierden pero ni modo pues no tenemos tenemos que seguir ya pero aquí es que aquí si está hablando de personas que incluso incluso no ha mostrado su cuerpo ya vamos qué coraje qué coraje o sea o sea Dalas lo que nos quiere decir es que si tú me sacas un fotomontaje en el que se ve como que pues la tengo grande o soy muy fornido todo bien conmigo genial todo eso bien me estás imaginando bien bien como quisiese o de repente sí que lo es así pero si me pones un pito corto ah no ahí sí no me gusta algo así le estoy entendiendo pero es que sea con pito grande pito pito corto y todo eso pues bien bien será Dalas pero habrán personas que sí les va a joder sí les va a joder que hagan eso sobre todo las personas que quieren a estas personas que serían pues expuestas ¿no? que yo supiese que hicieran eso con mi novio ¿tas huevón tú? tú te vas a la misma mierda y nosotros no sabemos cómo se pondría Lissi en esta situación de repente a ella también le daría igual no lo sé no lo sé capaz que sí capaz que no pero habrán personas que no les va a sentar nada bien eso es que no tienen por qué hacerlo que claro van a hacerlo de todas formas ¿no? esta gente que existe pero no no tienen por qué gustarle a todos no tienen por qué actuar o pensar de la misma forma que hagas obviamente sobre todo ustedes saben ustedes saben hoy en día todavía cómo funciona el pudor ¿no? para cada género para cada sexo quizá a un hombre pues no le pueda no le pueda este no le pueda sentar bien pero bueno como que se las aguanta no digo todo ¿sí? habrá algunos que pues sí se quejen mucho más pero mayormente creo que una chica pues este que la vean expuesta ¿no? es como que incluso solamente como que se vea la parte de arriba ya se van a sentir muy 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 vulneradas entonces no quiero pensar de cuerpo completo ¿no? y ya estoy hablando de las que no tienen contenido de ONI las personas que pues este pues vistan ¿no? tapadas y todo eso y que les hagan eso no joro o ven no joro tienen todo el derecho de sentirse pues este atacadas de sentirse vulneradas y tienen todo el derecho de quejarse y hasta denunciar esos actos ¿no? aunque está difícil está bien difícil andar con esas personas pues ¿no? porque es es un ataque cibernético entonces ellos pueden esconder su pueden esconder su IP ¿no? a través de VPN muchas técnicas pues ¿no? en fin vamos sin olvidar que una vez que filtras tú algo ya eso ya se quedó en el ciberespacio y nunca más vas a poder este como quien dice acabar con todo ¿no? uno se lo guardará en su celular en su laptop lo compartirá y luego otro lo compartirá en una página y así ya no se pierde y ya perdiste ahí entonces feito eso es que destruyeron mi vida y no sé qué es como deja de llorar no destruyeron tu vida entiendo que te moleste pero no es como para lloriquear bueno pues nada chicos como a él personalmente pues no le importa que hagan ese tipo de montajes asquerosos con IA como a él no le importa eso significa pues que al resto del mundo tampoco le importa ¿no? es increíble bueno vamos ahora con el tema de Delos y Dalas que es lo que ha pasado me he tenido que ver un montón de horas de directos para enterarme porque estaba totalmente ya desconectado o sea el otro día es que ya se me había olvidado te lo juro estaba yo aquí de repente digo hostia y la denuncia de Delos es que ya se me había hasta olvidado ya ni me acordaba así que ya lo sabéis porque hay mucha gente que me sigue preguntando oye la denuncia te ha llegado te ha llegado no me ha llegado nada todavía a día de hoy al menos bueno resulta que Delos que ya sabéis que es el dueño del podcast ¿cómo será esto muchachones? yo voy a preferir seguir esperando pero bueno tampoco es que voy a nublarme el cerebro y decir ay a Turbo Puente está diciendo que no le ha llegado entonces no le ha llegado no vaya a ser que luego nos den una sorpresa y nos diga no muchachones que la verdad es que si me ha llegado y simplemente no quise decirlo porque bla 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 no sé la verdad mejor primero esperar Miedo al éxito ha hecho una entrevista con Ricky Eddy hace 7 días en el que habla pues del tema de su ex que le puso los cuernos y también habla pues del tema de Dalas ¿qué pasó realmente con el tema de la orden de alejamiento con Dalas? voy a poner una denuncia porque y eso no deja caer que me quiere matar y le enseño esto al policía y me dice tienes que poner una orden de alejamiento tienes que solicitarla digo ¿qué supone esto? dice pues hombre que si se aprueba a la que estéis a no sé cuántos metros según lo que luego estipule el juez pero esto lo tienes que solicitar porque te estás poniendo una denuncia por amenazas y es que te quiere matar es que los mensajes son que te quiere arrancar las enfermedades que si alguna vez encontráis te ha citado en un sitio físico en Andorra bueno no dice en Andorra pero en su gimnasio esto ya es muy típico en Andorra se la ha escrito a él no me acuerdo a quien más le escribió tiene su video de Estardios le ha escrito a Sol León pues de algo también similar entonces es más o menos su modo super Andy en chat privado y bueno y también en público ¿no? algo, algo, algo pero pues yo ya les di mi opinión de una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces que por supuesto tú tienes el derecho de que si te pasa eso con alguien pues tomar tus precauciones sentirte pues este bueno ¿no? en modo en modo be careful pero también tomar de quien viene ¿no? al menos yo lo que lo que he visto en Dallas pues es que como ese tipo de personas ¿no? que dicen mucho 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 y pues no es que no es que cumplan exactamente eso ¿no? al menos sobre los temas físicos de que te quiera retar a debate y ahí te quiera gritar interrumpir y luego exponerte sacando sus videos ya editados y eso sí eso sí ya pues ya lo hemos visto ya lo hemos presenciado pero lo otro pues no ¿que está bien que haga eso? no, no estoy que digo eso está malazo malazo ¿por qué? porque la otra persona así como Ricky o sea no tiene que ser necesariamente Ricky puede ser otra persona también que se sienta pues este de esa forma aunque también ya les he dicho me parece raro muy muy rarete que se haya tenido que esperar a que estuviese con ese problema con Lali para que darles la rete a debate y este y este pues ya no quiera ya no quiera cuando él lo paraba retando en fin ¿qué es lo que pasó con Nick y Edith y Dalas para la gente que no lo sepa porque Dalas ha tenido tantas movidas con tanta gente que ya no es una sorpresa que tenga un problema con alguien ¿qué es lo que pasó con Nick y Edith resulta? ah por cierto tengo ese video que he subido lo de Dalas y lo del tema de la cocina ahí ya están filtrando ya están filtrando fotos de mi cookies así en paños menores ¿ya ven? y ella no tiene fotos así ese es el peligro de las IAs y van a seguir progresando en fin se hacen cosas para hacer se hacen esta clase de cosas para sacar cosas buenas ¿no? y lo primero que hacen es a mí Ricky Edith en 2015 le puso un tweet a Dalas os lo dejaré por aquí por pantalla 2 de diciembre de 2015 o sea esto fue hace 9 años perdona que me ría pero es que no lo puedo evitar me considero dalista me dan ganas de partirle la boca a Dalas cada vez que la abre solo por ser Dalas deténganme esto que acabamos de ver fue en 2015 ahora vamos con lo que pasó en 2022 en concreto en septiembre ¿vale? Dalas lo escribe por Discord a Ricky Edith y le pone de forma muy amable por supuesto ¿qué tal? 2 subnormal ya ni avisas de que me añades ¿cuánto quieres que te abra el logo del puente? pero, pero puto aborto de tucán y otra vez con el tema del físico ah no pero Dalas va a pasar el argumento no es que él es una persona horrible ¿qué tal? 2 subnormal ya ni avisas horrible que he sentido Alancito horrible porque es una mala persona así dirá Dalas algo así ¿no? ¿cuánto quieres que te abra el logo después pues le amenaza compartirle una pierna compartirle un brazo con mandarle al cementerio si le ve por Andorra todo esto porque Ricky Edith quería hacer un debate con Dalas ¿vale? todo bien tendría pensé invitarte a hacer del poca no pero ¿cuál es el otro tuyo? a ver ¿qué tal? 2 subnormal ya ni avisas de que me añades ¿cuánto quieres que te abra el logo después pues le amenaza compa? sobre el otro aviso me hacemos la llamada y te digo muy en serio si algún día te veo no pienso controlarme si algún día te veo no pienso controlarme te digo que de ahí sales con por lo menos una pierna un brazo fuera de tus avísame cuando vuelvas Andorra y hacemos la llamada y termino con tus payasadas entonces Dalas si está en Andorra ¿no? si está en Andorra yo le tenía algo de duda que no me acuerdo pues no tenía tanta info en fin pero partirle una pierna compartirle un brazo con mandarle al cementerio si le ve por Andorra todo esto porque Ricky Edith quería hacer un debate con Dalas ¿vale? y la respuesta de Dalas es la más normal del mundo que es que le quiere partir una pierna ¿no? ¿será mejor porque termino yo en la cárcel y tú en el cementerio? te lo digo muy en serio si algún día te veo no pienso controlarme te digo que de ahí sales por lo menos con una pierna o un brazo fuera de su sitio y me da igual que tapés yo cuando leí esto me partí los cojones tío o sea el tío tiene en su cabeza como que es un luchador de MMA o sea se cree Conor McGregor tapear es cuando das dos golpes una sumisión o cuando te estraculas te están ay la verdad es que casi me agarró con la ignorancia que es esto pendejos luxando un brazo pues tú tapeas ¿no? en la pelea o sea el tío tiene dentro de su cabeza como que como que está en una puta pelea de MMA es de película esto a pesar de que nosotros sabemos que es un fantasma pues decir esto es una barbaridad ¿no? o sea decirle a alguien que le vas a estrangular y que le vas a ahogar y que te da igual que tapee o sea que estás amenazando con que le vas a le vas a matar o que le vas a romper un brazo a ver como digo tú tienes el derecho de sentirte vulnerado atacado amenazado pero a ver si Dalas me dijese esto yo lo tomaría como tal como que está alardeando mucho está haciendo uso de la expresión esta muy conocida de perro que ladra no muerde pienso que lo está diciendo pues porque está con el hígado con el hígado o sea está renegando está alterado y todo eso pero no creo que lo llegue a cumplir pero bueno si tú consideras que sería mejor tratar de poner una orden de alejamiento viviendo cerca de él pues ya tendrás todo el derecho de hacerlo tampoco me voy a burlar por eso porque no todos somos iguales no todos se toman las cosas de la misma manera y a las finales uno no termina de conocer a las personas yo creo que no llegaría ¿no? que más que todo agardea pero por si acaso si es que lo quieres hacer tienes el derecho de hacerlo bueno no me voy a rir por eso a ver a ver a ver llevas desde el año pasado súper irrasil y macho toda esa rabia te va a ir fatal con el tema de la inmortalidad es contraproducente sí sí me dejo porque estaba harta de que le reventase los intestinos con mi pobo de elefante que va al espacio después de todas estas claras amenazas que le hizo Dallas a Ricky Edding además todo por Discord por mensaje que es bastante inteligente por tu parte Ricky Edding comenta en el podcast de Delos que esto se lo enseñó un policía y evidentemente el policía dijo que esto tenía que denunciarlo y que tenía que pedir una orden de alejamiento porque era muy grave cosa que me parece completamente normal nosotros estamos hablando yo que sé por ejemplo lo que hizo Ricky Edding que puso un tuit en el 2015 no es lo mismo poner un tuit donde te estás burlando de Dallas donde evidentemente es un tuit público que se entiende que es un chiste te puede hacer mal pues si es público es público entonces es como que tú lo estás lanzando públicamente pues esperando una respuesta en modo mofa positiva que se yo de la gente y otra cosa es tú lanzarle cosas al privado o al privado eso ya es más directo en lo otro pues es como que ya intentas hacerte el chistoso el gracioso o a ver qué opina la gente pero en privado es porque tú si quieres que esa persona recibe el mensaje Alancito pero en Twitter si es que tú haces un tuit público también va a recibir el mensaje sí, sí lo sé pero yo creo que es más directo pues no en privado en privado sí o sí lo vas a tener que ver pero en tu público también sí o sí lo va a tener que ver Dallas ok, ok, ok pero ya tiene que reconocer que es privado eso pues no o sea ese mensaje y lo que dice ahí Dallas pues este ya suena más potentísimo y esto aparte que fue hace 10 años más o menos ¿no? más gracia o menos gracia pero claramente es un tuit no es ninguna amenaza real pero cuando te mandan mensajes por Discord ya que lo ha dicho claro aparte de que ahí pone como deseos o ganas ¿no? no es lo mismo ¿por qué? porque hay personas que tienen ganas de hacer muchas cosas muchas cosas con personas que les caen mal sin embargo se las aguantan se las aguantan porque saben que al hacer eso pues la cagan ¿no? la cagan o simplemente pues este piensan en su en su diplomacia en su valor como personas etcétera etcétera ¿no? ¿qué habrá cambiado Enrique pues en esos 10 años? como digo no es lo mismo que tú tengas ganas de algo a que tú llegues a realizar eso que claro me dirán pero Dallas tampoco ha realizado tal no ha realizado tal amenaza pues sí tampoco es que lo ha realizado y no creo que lo llegase a cumplir pero este bueno igual no quita igual no quita lo criticable ¿no? que se puede decir de lo que le ha escrito por privado de eso creo que van a estar de acuerdo conmigo ¿no? directamente citándote en un sitio de Andorra que te van a partir las piernas que te van a mandar al cementerio y que él va a acabar en la cárcel que no es un tweet son mensajes directos que te envía a una persona y no es lo mismo o sea Dallas es que justifica todos estos mensajes diciendo no es que Ricky Eddy en 2015 me puso este tweet claro ¿y tú por eso nueve años después puedes amenazarlo ¿con qué? bueno diez o nueve no sé no es como que le haya amenazado yo que sé un tío que vive en Rusia ¿no? le ha amenazado un tío que vive a literalmente escasos kilómetros pues bueno capaz capaz se sienta más temor por el ruso o por el chino el japonés o el alemán que por Dallas ¿no? como digo ya también tiene que ver por quien viene ¿no? yo no creo que lo haga pero este pues en caso en caso Dallas intentase pelearse con Ricky Eddy pues ustedes ¿quién consideren que ganaría? no sé que Ricky Eddy también es flaco pues ¿no? flaco algunos hasta lo llamarían escuálido no sé este capaz con algo de suerte ¿no? también considerando todo lo que hay en el ambiente si hay un palo si hay una piedra aunque eso ya sería ya pelearse ya no a mano limpia ¿no? ¿cómo será? muchachones ustedes saben que cuando uno peligra su vida es que estamos haciendo una pues un caso hipotético ¿no? que pasase en un universo alterno que Dallas lo encuentre y le quiera pegar ustedes saben que cuando uno ya está en peligro está en peligro de perder su vida pues va a usar cualquier recurso pues ¿no? para sobrevivir entonces este haz un macho ¿qué es lo caso? ¿qué es lo caso? mejor que vayan a la vela sí, sí mejor que vayan a la vela y de paso ahí ya el millor con Comanche también un poco de miedo entonces ¿dónde está aquí el problema? os preguntaréis pues resulta que Delox es muy malo y ha traicionado a Dallas por hacerle una entrevista a Rickieri ¿vale? porque lo que tendría que haber hecho Delox como buen perro fiel de Dallas es atacar a Rickieri en su podcast no, pero es que Delox no es perro fiel de Dallas de que algunas cosas ¿no? algunas cosas ha dicho a su favor bueno, varias incluso en el directo de Javi como que se lamentó ¿no? se lamentó ya después de escuchar el audio de Dallas que él se lleva bien que le ha sentado mal hasta le pillo disculpas en fin en fin es decirle a Rickieri eres un mentiroso cuando él está diciendo que ha puesto una orden de alejamiento por unas amenazas de muerte que hemos visto todos entonces ¿qué es lo que tenía que haber hecho Delox ahí? pues coger y decir que Rickieri es un mentiroso para lamerle las botas a Dallas como no lo hizo ¿no? que yo creo que es lógico si tú invitas un podcast a alguien pues le dejas que hable y no le vas a decir oye, esto que has dicho es mentira más que nada porque, hombre si fuera algo raro no en plan oye, estás denunciando a alguien falsamente no, pero es que tiene más que motivos para denunciar a Dallas y ponerle una orden de alejamiento porque tiene las amenazas y las tienen mensajes bueno, algunos lo ven risible si bien es cierto tendrá todo el derecho porque incluso él menciona o sea, Rickieri lo consultó con la policía y la policía misma la recomendó unos lo ven como risible pues no Javi, por ejemplo creo que le parece absurdo eso de la orden de alejamiento o no sé si lo que le parecerá absurdo es nada más la circunstancia de cómo lo cuenta Rickieri yo también tengo mis dudas sobre por qué decidir intentar poner esa orden de alejamiento justamente cuando Dallas te pide debate cuando te pide porque no lo pediste antes en tal caso si esas amenazas ya tenían bastante tiempo en vigencia y resulta que el otro día están Javi y Delox hablando de todo este tema en un directo y de repente entra Dallas a recriminarle a Delox que por qué no le ha defendido agarraos a la silla o a donde estéis si estáis en el baño agarraos a la taza porque vais a alucinar en sí no fue mucho mucho por eso aunque bueno también es que lo recalca es más que todo porque Dallas pues revela no que ya Dallas Delox Delox revela algo que supuestamente habrían conversado Dallas y él en privado y pues lo estaba soltando no nada más con Javi sino obviamente con todos los espectadores que estaban ahí aunque tampoco es que haya dicho algo tan gordo pero bueno en fin atentos pone el extracto y me preguntas lo que quieras no ponemos el extracto y me das tu opinión si a ti te ha convencido lo de la orden de alejamiento ¿vale? bueno vale te podía responder de antemano solo dale al alentón ¿cuánto vamos? 11 minutos y le vamos 30 de ahí lo pongo más rápido ya eliminar los mensajes porque se da cuenta de que quizá para venirse a vivir a Andorra es un problema que le digas a alguien por Discord que me quiera matar abrí Discord abrí una captura de pantalla que saqué en el avión de cuando me fui a Noruega cuando me escribió todo esto y yo estaba en un viaje por eso me dijo ah cagao que ahora no quieres quedarme o no sé qué es como tío esto es un avión a Noruega no puedo decirle al piloto que me deje en escates va y le enseño esto al policía y me dice tienes que poner un orden de alejamiento tienes que solicitarla digo ¿qué supone esto? me dice pues hombre que si se aprueba para que estéis a no sé cuántos metros según lo que luego estipule el juez pero esto lo tienes que solicitar porque estás poniendo una denuncia por amenazas y es que te quiere matar es que los mensajes son que te quiere arrancar las extremidades que si alguna vez ha encontrado y te han citado en un sitio físico en Andorra no sé una cosa que digas aquí si el video es largo por turbopuentes es porque ponen los extractos ¿no? como para que haya en contexto o sea tanto lo de lo que ha hecho Ricky Edick lo que Dallas estaría entre comillas desmintiendo y ya bueno toco una cena entre amigos si me ha llegado porque todavía no tengo forma de justificar lo que me lo pones a mí personalmente por escrito claro que voy a tener ese mensaje de oye que me ha dicho esto el puto poco los mensajes de disco creo que están por ahí no sé si él los llevó a enseñar pero yo los puse en alguna parte si no está en la denuncia puede ir a recogerla como quiera para verlo si se la ha olvidado a alguno yo le digo antes de eso pues que putada que estés de este modo porque está muy cabreado conmigo porque tenía pensado ofrecerte venirte al y tal a hacer esto y fue después de esto cuando él ya pone el por mejor que no porque entonces hubiese sido bueno que Ricky y Eddie vaya con su celular y leyera esos mensajes porque ahí pues es como que lo dice de memoria después de que yo le dijera entonces por mi parte antes de eso no hubiera habido problema en que tienes en contra mía que quieres decirme que es lo que tanto te raya de que te pusiera oye esto acá está el icono de telesalseo ¿no? que cosilla me da cuéntame ¿qué te pareció? yo te digo te digo sigo sin entender donde ves el problema preferiría que me expliques tú donde ves el problema yo tengo que decirlo yo aquí estoy condenos mira que me cae mal mira que el tío ha pegafado con denunciarme ha mentido diciendo que me ha llegado la denuncia y es mentira ha promocionado estafas piramidales en el pasado pero es que le lanzó de nuevo una de las estafas piramidales e incluso sacó un último video en el que era más contundente con eso y pues mostrando más cosas más cosas no me acuerdo si lo reaccionamos ya el tema con Delos pues es que el amor de Delos ahí la función de Delos es entrevistar a la persona sea su amigo simpatizante hasta enemigo no sé porque quiere entrevistar por ejemplo a The Gameplays pues no The Gameplays con Juan Guarnizo a pesar que les ha tirado les ha tirado con lo de 399 Juan Guarnizo El Camas han dicho otras cosas no me acuerdo muy bien pero pues los han tratado en clave pero todo el mundo sabe que se refieren a ellos cuando estuvo entrevistando a Windy Girk ya pero entonces su labor es entrevistar dejar que el entrevistado se explaye diga toda su versión y ya está y ya está y bueno el que prosiga con las preguntas sí que puede hacer cuestionamientos puntuales pero tampoco lo va a tirar de mentiroso de manipulador así como como Dallas hubiese querido que lo haga muy diferente a las entrevistas que Javi por ejemplo ha hecho a ver con quién con SS con Echo por ejemplo que él decía no yo te estoy entrevistando no te estoy debatiendo pero esa entrevista me olía a debate me olía a debate nada más que encubierto con la palabra entrevistada porque no sacaba clips ustedes lo ven a Dallas sacando clips oye pero tú dijiste esto la otra vez así más o menos con el actitud y el filtro de Javi mirando a Dallas así en su canal sin miedo al éxito esa clase de entrevistas de que la gente nunca más va a volver en fin vamos por muy mal que me caiga yo tengo que darle la razón yo no entiendo qué es lo que ha hecho mal o sea hasta este punto decirme vosotros qué es lo que ha hecho de los hasta aquí simplemente le está haciendo una entrevista Ricky Edit está contando las cosas que le ha pasado con Dallas y está como hace con muchos otros youtubers está que cuenta su verdad pues no su verdad ya hemos hablado sobre eso también una cosa es tu verdad mi verdad y la del medio la verdadera verdad hasta aquí yo de verdad que no entiendo dónde está el problema para Dallas pues parece ser que hay un problema y ahora es cuando entra a hablar y vais a ver te digo yo soy el primero que pone ahí el canal para que se haga debate ojalá que entre Dallas que entre Dallas vamos a partir del simple hecho de que la policía no te dice tienes que poner otro dejamiento eso lo solicitas al juzgado en la policía lo único que hace es poner en todo caso una denuncia por amenazas cosa que tampoco lo ha hecho porque él me amenazó a mí en primer lugar o sea entre las partes es que me parece increíble no entienda y por cierto Ricky Eddy la amenazó en primer lugar no la tengo clara eso porque una cosa es poner ese tuit público de hace nueve años que ahí no hay amenazas sino simplemente unas ganas ustedes me dirán algunos no pero Alan si tú entonces lo estás excusando estás diciendo que está bien lo que dijo no estoy querido que estuvo bien lo que dijo estuvo mal obviamente pues no porque tú no puedes ir por la vida y diciendo oye tengo ganas de sacar en la entrechucha a alguien porque me cae mal o porque me cae pesado no tampoco no queda pues no está mal a su también pero creo que eso no podría ser considerada amenaza no sé no sé la verdad creo que sería algo más algo más íntimo algo más privado ahora qué más dijo Dalas bueno seguimos escuchando ya raro ah ya dijo otra cosa también lo de que él no puede solicitar una orden de alejamiento a un policía aquí tampoco tampoco es que considero que sea así como lo dice Dalas yo creo que sí es posible sí que puede porque o sea no estamos hablando aquí de que el policía va a tramitar esa orden de alejamiento sino que simplemente le va a aconsejar es que un policía también es conocedor conocedor de temas este legales por eso mismo trabaja ahí y le deben haber enseñado o debe conocer y ya si bien es cierto él no va a ser el encargado de tramitar o este o ejercer esa esa parte no esa parte como función pero eso no quita que él te pueda decir que él te pueda aconsejar oye sabes que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro es que eso en el día a día en el día a día tú preguntas cosas a un policía y él te puede decir o sea son dos cosas muy distintas que claro que te vayas al juzgado que lo solicites y eso ya no estamos diciendo que él va a solicitar o va a realizar dicho trámite sino que te está como aconsejando es como que Ricky Eddie le ha contado lo que pasó ya considero que tienes que hacer eso no pero si tienes que hacer esto anda tal sitio andas esto y nada más que o sea porque no lo puede hacer ahí Dallas también parece como que pues este no sé como que como que generaliza mucho yo no sé yo no sé como será en su en su país o si en otro país será diferente eso pero este considero que eso sí que podría ser un policía un tiempo que lo hiciera es simpatético literalmente se dedicó a decir que me quería partir la cara solo por escuchar mi nombre está por ahí el tweet me parece muy mal de Edox cada vez te dije ya en privado lo estás contando siempre me ves a ningún tiempo ver el directo de Javi no te va a decir pues sí eso no es lo que te dije ni la razón de por qué te lo dije totalmente distinto a lo que te dije bueno aquí ve a los dos incómodos incluso a Javi aunque yo no sé no sé si ya habría escuchado los audios y lo puso para vergonzar a DeLos no lo sé la verdad o si efectivamente ahí mismito Dallas mandó el audio y pues los dos se llevaron una sorpresa no lo sé la verdad como no no se ve obviamente pues no la hora y todo eso en fin quiero pensar que lo mandó ahí mismo Dallas y pues los dos se llevaron la sorpresa si fuera de otra persona con la que Javi se estuviese llevando mal ahí sí pues ya lo vería más planificado pero con DeLos se supone que pues los dos están están en buena onda ¿no? incluso en directo pues más seguido Dallas perdón amigo está palteado en Perú palteado es como decir está avergonzado se va a sonrojar pero no sonrojar de jitomate por un halago sino sonrojar de por la situación ¿no? un poco de vergüenza de su amigo y todo eso o bueno con el que se va a veces cuando uno se avergüenza tiende a reírse bastante no lo digo ni por mí o sea que no siempre piensen que cada cosa que hablo es por experiencia personal sino porque también conocemos el entorno distintas distintas reacciones pero hemos visto ahí en el chat que sí le dice te digo que de ahí sales con por lo menos una pierna un brazo fuera de su sitio eso significa arrancar pues no o me enfadé en su momento o no lo decía tan en serio fue broma era broma era bait bueno ya aquí si se paran las cosas una cosa es que que este es un furado que le quiera partir lo que quiera y otra cosa es si es que se desempeña bien en el debate de hecho Dallas tiene un argumento me acuerdo cuando criticó a Dross que dijo que que este pues podría criticarlo no podría criticarlo con algo un argumento fuera no o sea no un verdadero argumento sino un un act hominem pero también dándole un argumento que eso sí podría valer pero Dross no respondía a nada simplemente pues le hacía act hominem entonces Dallas Dallas está de acuerdo con tirar mierda insultar por así decirlo o amenazar que se yo pero también lanzarte argumentos valios en fin ahí no se ve porque pues no han tenido el debate en fin como hay gente que todavía puede seguir diciendo no es que hace un debate hace un debate pero vamos a ver esto ya es en serio esto ya es un mensaje serio para todos los pamisitos a ver los debates están bien cuando están bien un debate pues cuando se ofrece a las dos personas igualdad de condiciones yo no digo que los debates está bien para espectáculo para espectáculo y para el salseo ¿no? y a la gente le gusta ver sangre he visto muchos comentarios de gente que quieren sangre o sea no es que quieren que las dos partes se amisten o que las dos partes contrasten información y lleguen a un entendimiento porque pues muchas veces el debate tiene como propósito eso ¿no? exponer dos ideas contrarias con el fin de que éstas se contrasten y pues se llegue a un entendimiento se pueda formular una solución al respecto con la mezcla de ambas cosas capaz ¿no? algún punto tendrán en común y ya pero no los debates del salseo es otra cosa es otra cosa es como que yo te humillo porque te humillo eres un hipócrita el año el año 1500 dijiste esto y quienes nos han acostumbrado así Dalas y Javi pero ya ni para quejarse creo yo porque nos dan contenido pues ¿no? nos dan contenido y es entretenido y es a lo que la gente le gusta y si hay demanda oferta pues ya saben como funciona el mundo se trata a ambas partes con respeto cuando tú te consideras el rey de los debates y amenazas a una persona compartirle las piernas porque te está retando un debate pues a mí la sensación que me da es que tú no quieres hacer ese debate tú lo que quieres es amenazarle meterle miedo para que él para que él diga que no quiere hacer el debate te ponga una orden de alejamiento encima y luego tú decir Dalas lo que suele hacer en sus debates pues es sí bastante es bastante contundente que te intimida ¿no? te intimida con su con su seguridad porque sí Dalas siempre se muestra seguro o casi siempre se muestra seguro cuando da sus argumentos pero ya les he dicho pues no el hecho de que tú te muestres seguro no quiere decir por eso que tengas este que tengas la razón chequele le he parado a TurboPoint en un frame algo pendejo ay es que huye de los debates es que claro es que soy muy bueno haciendo debates entonces no quiero hacer un debate conmigo porque sabe que va a salir humillado no quiero hacer un debate contigo porque te has amenazado compartir una pierna y porque no te apetece debatir hacer una charla cara a cara con una persona que te ha dicho y que te ha amenazado con ese tipo de cosas pues ya no un cara a cara pero podría ser un debate pues cada uno en su casa ¿no? con esto de la tecnología creo que no habría ningún problema no aquí TurboPuentes ya pues TurboPuentes pueden hacer el debate este por Discord ¿no? cada uno en su casa en su computadora y ya que debatan pues las cosas que cada uno considere que cada uno formule sus preguntas porque no va a estar bien nomás que uno nomás pregunte pero ya saben ya saben como son los debates del sancio pero pues no considero que sea pretexto porque si es cierto la orden del alegamiento pues es es algo legal pues tendría que ser por físico ¿no? o no sé no sé no estoy bien seguro de esto o sea es como que prohíben que depende ¿no? depende por ejemplo cuando prohíben a un a un a un hombre acercarsele a su mujer por amenazas y todo eso que no la llame y todo eso no sé si la orden del alejamiento también cumplirá esos aspectos de que no tenga contacto para nada ni por celular ni por nada no sé salvo sea consentido en fin no sé pero bueno eso lo dudo lo dudo dudo que no no lo vaya a ofender no lo vaya pues este no le vaya a meter un señalamiento un adjetivo muy respectivo ah sí pero también está el argumento de que por ejemplo si le dice payaso ese no es un insulto ¿no? vayan a ver mi video en el que cuestiono esa palabrita nada más voy a ver si es que si es que les pongo el link de ese video ¿a quién a quién quiero mentir? me voy a olvidar me voy a olvidar del link un cagón caboneta ¿cuánto vamos a ver? ¿cuánto? 27 no sé pienso que también se está agarrando de eso pues no no quería debatir pero pero antes sí quería que yo entiendo que no haya querido en ese momento porque estaba cagado el cerebro en eso sí puedo en eso sí sí me la creería más que Ricky Eddie no quiso debatir ya con Dalas en esos instantes porque estaba cagado 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 porque así hay gente que cuando está enamorada está cagada cagada y cagada y no tiene no tiene ganas de nada entonces hubiese hecho el ridículo capaz con Dalas porque no hubiese manejado bien sus ideas no hubiese tenido dominio escénico en fin no es que sea un cagón es que tú no tienes un mínimo de respeto para debatir con nadie le dice Ricky Eddie tenía pensado invitarte al set del podcast y hacerlo cara a cara con buena presentación y calidad o sea Ricky Eddie le invitó a su podcast tiene un podcast que se llama y tal o algo así lo que pasa es que creo que ahora mismo lo tiene abandonado y ya no sube vídeos pero el caso es que después de que le invita a su podcast él dice será mejor que no porque yo termino en la cárcel y tú en el cementerio entonces vamos a ver ya te propuso hacer un debate y tú vamos a ver más rápido porque si no le ibas a matar porque andas diciendo ahora que él es un cagado que huye de los debates y ya te propuso hacer uno y no pudisteis hacerlo porque tú eres un energúmeno y estás mal de la cabeza no pudisteis hacerlo porque le amenazaste de muerte y él te tuvo que poner una puñetera orden de alejamiento porque vivís los dos en Andorra no entiendo cómo puedes tener las narices ahora decir que no hace debate porque es un cagado y porque sabe que no tiene razón me gustaría que hubiese pasado en un caso hipotético que Dallas no le hubiese puesto esas amenazas igual Ricky y Eddie si hubiese agarrado de eso igual Ricky y Eddie ahí sí le hubiese aceptado el debate o como hubiese sido considero que no tampoco en esos momentos no en fechas anteriores sí cuando se le veía más seguro de sí mismo y no tuvo ese problema con Lally eso es lo que yo pienso yo creo que la cagó o sea yo personalmente hice un vídeo ya en su momento yo creo que la cagó muy fuerte porque para defenderse de la polémica esta que tuvo con Lally su ex para defenderse del vídeo que le hizo Dallas pues la utilizó sabiendo que ella ya estaba mintiendo tanto de paz no sé no sé si decir eso que la estuvo utilizando yo creo que lo contrario ella lo utilizó a él y él como pues como buen enamorado bien novisito pues este ya sacaron ese vídeo que ella que ella había sufrido un abu ya sabes no 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 pienso que hacía así de que él la ha utilizado más bien el contrario de los dos pero más lamentable me parece esto porque esto ya no es que sea lamentable para comentarlo en un vídeo no es que esto ya es es ilegal estas amenazas ya esto tiene que ir a un juzgado y no me digáis porque ya sé que va a venir gente de los comentarios no pero es que Ricky Eddy hizo lo mismo pero no que hizo lo mismo estamos hablando de un tweet del 2015 de hace 9 años un tweet público que sí es de mal gusto pero esto que está haciendo alas son mensajes privados con amenazas citándole en sitios no tiene absolutamente es como que es como que creo que ninguno de los dos va a cumplir lo que dice y está alasito pero estás queriendo decir que todos tienen el derecho de poner lo que quieren si quiero yo pongo tengo ganas de sacar la entrechucha no sé ahora un play no no te digo que hagas eso vas a quedar mal te van a afunar y todo eso y a las finales en verdad no tú no habrías querido decir eso que se yo y no lo hubieses hecho aunque hubieses tenido la oportunidad no capaz entonces no te recomiendo que pongas pues tus más ardos deseos si es que en verdad lo sientes pero bueno está mal no pueden ofrecerle pero le pueden recomendar le pueden sugerir le pueden apoyar con la información eso sí pero está repitiendo nuevamente no me encanta no no pones una orden de alejamiento en la policía no vas a donde vas a poner una orden de alejamiento vas directamente al juzgado no la orden de alejamiento tienes que ir a la policía y esto de que es imposible de que un policía te aconseje que pongas una orden de alejamiento perdona perdona o sea es que estoy alucinando te lo juro como que la policía no te aconseja que pongas una denuncia si es precisamente la policía cuando hay cualquier conflicto la primera en mediar en ir al sitio del conflicto y en preguntar a la gente y aconsejar para poner una denuncia o sea quien es más que la policía quien te aconseja para poner una denuncia es que esto me parece increíble pues esa parte es lo que creo yo de que la policía serían los primeros en tener en tener esa info de primera mano que claro que incluso esas informaciones te lo pueden dar otras personas personas que hayan pasado por lo mismo familiares etcétera etcétera tampoco es algo tan este tan como se dice ya se me fue la palabra bueno algo que lo sepa poca gente si son casos que se llegan a dar en el día a día semanal y eso pues lo debe conocer mucha gente pero un policía pues podría estar muy informado de eso que tiene de mano yo no puedes tener acarices de hacer este tipo de amenazas si lo va a continuar con las policías no es mentira no me ha denunciado se lo está inventando porque no puedes ir a la policía a poner una orden de alejamiento tienes que ir al supermercado porque las ordenes de alejamiento se ponen en el supermercado de toda la vida que mentiroso a ver yo era la cita no creo que he dicho nada mal pero yo puedo entender que igual que lo que he dicho antes de ahora porque yo a veces digo cosas que creo que no son malas y a lo mejor me extralimito bueno no lo ha dicho pero yo no sé si en ese momento habrá pensado lo del video pero lo que sí estamos escuchando es que le pide disculpas perdón perdón no debí no debí haber dicho eso disculpa si es que si es que te he ofendido algo de lo que he dicho porque todos terminan así con Dalas o bueno mucha gente termina así con Dalas que raro bueno no todos no todos porque por ahí estaba viendo este tweet esta usuaria pues le he visto le he visto comentando en otros lados que raro pero este tiene 134 seguidores no más que no tenía más en fin le he visto comentando en otros sitios y supuestamente la han bloqueado por este tweet que hemos también leído tanto que se escuden que critiquen a los que cometen delitos no sé si sabe que desnudar a una mujer con guía sin su consentimiento es delito ahora no podré leer los comentarios que le deja el Alejo jaja no aguanta nada el Dalas aquí tenemos a Letra también así que es la la Letra que conocemos oye no sale este ah ya ahora si es Mephisto ahora está señalado bueno de la historia desarrollo de personaje dice a mi me tiene bloqueado Ricky no sé ni el por qué me cae muy bien Ricky Ricky me suspendieron la cuenta de Razón ah ya 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 le suspendieron la cuenta y por eso este ha pasado ello ojalá que nunca ojalá ah no este fue el video que lo había descargado por si acaso claro lo que hubiera sido genial es que Delox hubiera dicho no Ricky es un mentiroso y en su podcast coja ya su invitado que le diga que es un mentiroso cuando en la orden de alejamiento sabemos todos que tiene motivos de sobra para ponerla como le va a decir que es un mentiroso que le va a decir no eres un exagerado si es muy normal que te amenacen de muerte y que te digan esas cosas a mi velo todos los días no pasa nada bueno Delox llegó a decir que no considera que Delox lo puede hacer porque él lo conoce en persona creo o bueno lo conoce no sé si en persona no me acuerdo exactamente que dijo pero que lo conoce y que no considera que él llegase a eso pero Ricky dijo pero yo no lo conozco entonces cada uno que piense lo que quiera vamos a romper incluso le mete una chiquita a Javi pero vamos a escuchar un poquito más lento porque estaba con velocidad y esto creo que sí amerita un poquito más entendimiento pero es que si además vas a contarlo ten en cuenta que encima no es como estás diciendo yo te dije que me había molestado porque la relación contigo con el tiempo ha terminado siendo cada vez más de confianza y yo relación con el tiempo ha terminado siendo más en confianza ¿no? otra vez otra vez a ver dije que me había molestado porque la relación contigo con el tiempo ha terminado siendo cada vez más de confianza y yo por ti haría o sea yo por ti haría cosas más grandes y de hecho ya me he peleado yo por ti haría cosas más grandes yo por ti haría cosas más grandes qué chido qué lindo ya saben entonces muchachones para que tú seas de la élite y no seas expuesto por Dalas sé su amigo sé su amigo sé su amigo y sé su amigo incondicional no le arrebatas en nada no lo critiques ve a visitarlo vayan de compras vayan al cine vayan a comer un heladito todo vayan al santuario de los animalitos como Frank Cuesta y así Dalas no les va a sacar un video porque ya está dicho por él por él él daría su pellejo bueno no tanto así pero es este es como que para pechito para pechito por esas personas ya lo escuchamos puede ser de la élite sí o no quiere ser de la élite pero si no quieres ser expuesto por Dalas y te quieres dedicar a hacer cosas raretes muy feitas pues hazte su amigo y así ya no tienes a alguien que te exponga muy poderoso que yo les he dicho Dalas es muy poderoso obviamente en el ámbito del poder de influencia entonces pues ya saben ya saben de todo que me choca se supone que Dalas y Delos no eran amigos de hecho hace nada Dalas puso un tuit donde le defendía de las acusaciones de estafa y decía no 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 es mi amigo ni nada pero le defiendes pero no no es mi amigo aquí lo tenéis yo no conozco a Delos casi ni es amigo mío colaboramos dos veces entonces aquí cómo saber si es que Dalas ya no lo consideraba amigo a Delos y mintió cómo saberlo cómo van a defender esto los pambisitos no sé es que yo leo cada comentario cada comentario más impresionante que el otro cada gimnasia mental más chévere más chévere y la verdad de película pues cómo justificarían todo 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 esto lo de Dalas porque si siempre encuentran la forma siempre encuentran una forma espectacular en la que tú en la que tú abres la bocota y dices mala mierda incredible ni siquiera hablamos de temas de criptos ni una sola vez y ahora de repente nos enteramos que son muy amigos y que es que es de risa Dalas se enfada con Delos porque le ha hecho una entrevista a Ricky Edit que se lleva mal con él es que es por esto y encima me hace gracia porque Delos está ya de mierda hasta aquí y no sabe por dónde salir y Dalas le deja caer que le ha defendido de sus acusaciones de estafa como reprochándolo Dalas si te gusta en serio si Delos fuera inocente qué problema tienes de defender a una persona inocente pero sin embargo se lo está reprochando porque sabes que las acusaciones de estafa contra Delos son reales pero sin embargo bueno no sé no sé si es que Dalas piensa que las acusaciones de Delos son estafas sino que este que si tiene cosas cuestionables con su pasado y que según palabras de Dalas pues para él sería como tal porque si Dalas también se llena la boca para decir así como turbopuentes estafador aquí estafador allá estafador por otro lado entonces según la lógica de Dalas yo considero que pues si Delos fuera su enemigo sí que le hubiese llamado estafador Dalas Dalas a Delos según según sus propias lógicas que emplea pero bueno porque quería recibir favores de él como que por ejemplo te defendiera de Ricky Edith cuando él hace los podcast y sus invitados hablan y él en teoría tiene que ser neutral vamos no me jodas o sea no vas a traer un invitado a que cuente su historia y encima vas a decirle no es que esta orden de alejamiento que has puesto es mentira porque mi amiguito Dalas saben cuál es el problema con Dalas que por lo que yo veo ¿no? fuera de sus videos y todo eso considero que él podría ser un muy buen amigo por lo que él dice ¿no? de cómo es que él se él se sacrificaría o cómo es que él como es que él pondría pecho por un amigo y eso pues hasta algunos lo podrían considerar muy lindo muy chévere pero cuando tú te metes en el mundo de las críticas y tú criticas a otras personas que defienden ¿no? a capa y espada determinada persona por interés por algo y todo eso Dalas porque no se pone a pensar que estas personas que se cubren las espaldas quizás no todos pero unos cuantos de ellos no serían amigos que nos han visitado o han conversado mucho tiempo por chat ¿no? en privado y se llevan bien y por eso precisamente no es que se acusan como por ejemplo Nimu no acusaba a Coscu porque ella dijo que Coscu la trataba muy bien ¿cierto? la trató bien y no le pidió no le pidió nada a cambio otro error de Dalas que Dalas te ayuda y luego espera como que tú le devuelvas ese favor ¿pero por qué lo estás haciendo? ¿estás haciendo el favor porque de verdad te nace o porque tú estás esperando luego un beneficio? Alancito pero todos los seres humanos somos egoístas siempre esperamos un beneficio no me digas mentiras quizá quizá pero por ejemplo si yo ayudo a ese alguien y luego ese alguien no me ayuda yo les juro que no me pondría a hacer pataletas en el de pequeño ¿consideras que Dalas ha hecho una pataleta en el de pequeño Alancito? a ver no es la primera vez cuando tocamos el tema de Dalas Juan Guardizo Ari Gameplays que te he defendido en cuatro ocasiones más o menos no me acuerdo cuántas exactamente entonces él esperaba que él le respondiese afirmativo con lo de Starry y que ahí cómo le va a dar la espalda que cómo le va a hacer este ghosting y todo eso pero por eso te digo ¿con qué intención tú ayudas? a ver para sacarse un video obviamente no lo hacías porque considerabas que tus defensas eran las correctas o porque o porque querías apoyar a alguien pues no de una forma pues este de una forma pues neutra sin querer sacar un beneficio lo mismo también con las chicas de Ida Gameplay ¿no? que yo he dado la cara por ti que yo me he jugado mi reputación por ti y ahora tú no quieres no quieres proseguir con esto pero es que pero juégatela juégatela si es que en verdad tú quieres hacerlo por ayudar o lo quieres hacer porque porque qué si a las finales la chica se quiso echar para atrás pues ya su decisión ¿qué más vas a hacer? reniega si quieres pero tú se lo haces a ver lo mismo con Juan Guarnizo ahora con Delos ese para mí es un error de alas que hace las cosas pensando o no pensando que el otro la otra parte obligatoriamente le va a tener que le va a tener que retribuir y no es obligación de una persona no es obligación de una persona retribuir de algo pues este que te haya que te haya dado el otro si supuestamente ha sido de buena de buena fe o qué sé yo salvo sea algo patado desde el inicio oye ¿sabes qué? yo te ayudo con esto pero tú me ayudas con esto ahí es otra cosa porque hay un trato un trato verbal pero si tú ayudas a alguien y luego esperas que ese alguien te corresponda y luego el otro no lo hace pues ¿qué puedes hacer hermano? ya que quede que quede para él pues no que quede ya bueno no lo hizo no lo hizo pero él ya sabrá ya sabrá pues ¿no? y si quieres ya apártate a esa persona pues ¿no? si es que consideras que te ha traicionado pero en fin en fin no sé muchos tintes muchos tintes muchos tintes pendejos en una amistad en todo lo que conllevar el día a día y cada caso es único señores esto también es una joyita muchachones esta es una joyita esta parte yo tenía un amigo un amigo que pensaba más o menos así y es una pena porque a ver si yo puedo entender que uno ¿no? uno de más que otro porque siempre va a haber uno que de más que otro y también es como que pues este al ver que no había esa misma respuesta pues es como que le sentaba mal ¿no? pero también íbamos a la parte de que tampoco es que uno te haya pedido que hagas esto y estas cosas ¿no? y si bueno uno hace lo que puede y todo eso pero ya en fin por eso digo si tú vas a hacer algo por favor hazlo de buena fe o hazlo de corazón o hazlo sin esperar algo a cambio o no te generes expectativas altas de que te van a te van a responder de la misma forma y si te van a responder quizás sea en menos medida o de repente no ¿no? entonces cosa que así esto es por psicología si tú tienes las expectativas altas de algo y no pasa tal cosa pues tus expectativas se van a ir al suelo y te vas a sentir como una cagada entonces si tú tienes las expectativas bajas o medianas pues la caída no va a ser tan grande ¿sí? el mundo es así no siempre es como lo quieres no siempre es como lo pintas en fin no de la manipulación que él está haciendo de esta amenaza sutil de yo a mis amigos no les saco las mierdas como queriendo decirle Velox si eres mi amigo o sea para Dalas ser su amigo es que le lamas los huevos y que estés de acuerdo con él en absolutamente todo incluso si ya te amenazas de muerte y le ponen una orden de alejamiento con razón ¿no? pues incluso ahí tú tienes que apoyar a Dalas y es decir está muy bien que hagas amenazas de muerte ¿no? el único objetivo aquí de Dalas es manipular a Delos decirle quién pueden ser sus amigos y quién no vosotros poneros en el lugar de Delos a ver pero están en el lugar de Delos están en el lugar de Delos a modo de a modo de conveniencia a nivel económico ¿sí? o de fama a Delos le convendría mejor pues desapartarse de Dalas y juntarse con los de la élite ¿no? porque ahí tiene como para elegir en cambio si se queda con Dalas se va a quedar ahí estancado y sí es verdad va a tener muy buenos números pero pues en algún momento pues ya no va a poder subir más pues ¿no? por eso mismo es que Dalas crece poco de a poco a poco y está bien sus números son impresionantes pero miren la diferencia Dalas siendo de los mismos tiempos que Abronplay de los mismos tiempos que Germán de los mismos tiempos que Dross por ahí pues ¿no? no incluso Dross tiene más tiempo ya pero este teniendo más o menos ese tiempo ¿no? que Abronplay que Veta etcétera etcétera pues ellos siguen creciendo ¿no? y eso es porque ellos pues Abronplay cambió su actitud cambió su actitud yo no sé si sea por bien queda o por estratégico que se yo pero cambió su actitud ¿sí? su imagen ante el público y fui subiendo incluso personas que fueron fueron pendejas con Dalas Ibai su imagen como se la forma que sí también se le encontraba hipocresía yo no digo que no pero sigue creciendo se sigue se empieza en su trabajo en cambio Dalas se ha tomado el otro camino el camino del expositor ¿no? el personaje que pues este que viene de una historia mal contada ¿no? Itachi según Comanche pero bueno no sé no sé en fin pues sí pues sí estaría mal que Dalas que Dalas estuviese ahí detrás con cada persona con la que él se lleve mal no sé aquí va a ser el siguiente Agustín ¿no? ya Agustín no que sea otra persona que sea Gref que en algún momento consiga la entrevista con Gref o con alguien simples Dalas también va a estar detrás ahí a decirle oye este ¿por qué no le dijiste esto? ¿por qué no le dijiste lo otro? oye ¿no cuestionaste esto? no pues qué feo que quieran controlar tu trabajo en serio que te digan qué decir o qué pensar que joda manos ¿no? ¿no te has pedido? tío ¿cómo puedes decirle o sea que os conocéis? ya lo es tú ¿desde cuánto tiempo se conocen Dalas y Delos? de menos de un año o sea ¿conoces a una persona de menos de un año y ya a la mínima que hace un podcast con Ricky Edit te enfadas con él como si fuera yo qué sé como si fuera una traición como si te hubiera traicionado un familiar esto es jodidamente tóxico o sea le quiere condicionar las amistades oye si quieres ser mi amigo ¿y quieres qué? no te haga un vídeo exponiéndote lo que eres pues no sé lo del vídeo no sé lo del vídeo exponiendo simplemente este aquí Dalas le digo pues este que él no haría tales cosas ¿no? por un amigo que él no que mataría pero que lo defendería capa y espada ¿no? no sé si le hará un vídeo a Delos no lo sé yo creo que tendría que hacer más cosas ¿por qué? porque Delos ha agachado la cabeza en tal caso le ha pedido disculpas lo ha avergonzado y pues él o sea ha agachado la cabeza de alguna u otra forma ¿no? Dalas si te ha ofendido lo que he dicho te pido disculpas entonces es como que pienso que le va a dar otra oportunidad pero no lo va no lo va a dejar ser Delos o sea Dalas a Delos no lo va a dejar ser Delos va a creer que sea otra persona que actúe como Dalas quisiera que sea y eso está mal también pues ¿no? está mal eso es tóxico es que quizá no quizá no te pongan esa pauta oye si quieres ser mi amigo no tienes que hablarle a él quizá no te lo diga pero quizá con los gestos con las expresiones con unas indirectas y ya cuando cuando cometiste supuestamente el mal rollo y ahí te lo hagas saber oye no esperaba que hicieras esto oye yo no me hablo con él porque has hecho esto a su madre que feo que feo y esto pasa esto pasa en el día a día en muchos casos no solamente en esto que estamos viendo hay gente así que le enrolla le enrolla horrible que tú te hables con personas con las que esta persona no se lleva yo también he pasado he pasado por cosas similares y es feo la verdad es muy horrible estar en el medio porque no sabes qué hacer porque aquí no estamos hablando de casos de que la otra persona es delincuente la otra persona es este criminal o es una persona cuestionable a nivel público no personas comunes y corrientes que han tenido su mal rollo pero tú no has tenido nada que ver y que porque tú te hables con uno que el otro lo vea mal oye pero ¿por qué le dices esto? ¿por qué le hablas de esto? si yo no me hablo con él su madre que pereza manos yo me puedo llevar mal con una persona mis motivos tendré por lo que sea pero no puedo obligar a las otras personas a que se lleven mal con él ¿no? me parece un poco seguramente que a mucha gente esto le habrá pasado habrá tenido por supuesto por supuesto pero aunque no me hubiera pasado aunque no me hubiera pasado yo yo lo que les digo lo que les digo por lo que veo también por lo que conozco los años te ayudan los años te ayudan tampoco es que sea el más viejo del planeta pero pues considero que los años los años te ayudan tiene que estar la cosa para que me dé pena Deluxe o sea en el fondo también hay que decirlo él se lo ha buscado él se ha embarrado de mierda hasta las narices y ahora pues pues nada que afronte las consecuencias ¿no? tú has decidido juntarte con Dallas por interés ¿no? porque te interesaba en su momento para ganar seguidores y visitas y ahora de repente pues te está pasando factura así que bueno me ha dicho algo interesante también que se haya juntado con Dallas por conveniencia no lo sé pienso que ha sido pues sí por eso por conveniencia pero también este por querer querer quedar bien con todos pues no porque claro si estás quedando bien con Dallas y luego quedas bien con Jordi Wilde con el resto con el resto de gente que se lleva mal con Dallas Delos habrá pensado Delos habrá pensado que podía hacer sus pocas con estas personas que se lleva mal con Dallas y que Dallas no le fuese a decir nada como que no conoce mucho a Dallas ¿no? no lo conoce o lo subestima ¿no? al menos en ese sentido pero bueno vamos 1 con 13 yo creo que está bien lo puse adelantado incluso los quiero un montón ¿no? hasta la próxima ¿sí?